¡Hey Curiosos! Yo soy Koro Y yo soy Klau Y hoy estamos aquí para reaccionar a ¿Qué hay en un supermercado chileno por una española? Me interesa eso, que es una visión de una española Y luego dice, ¿es caro? ¿Es caro? Interesante, interesante Bueno, pero para saber si es caro hay que saber el vídeo es actual o de qué año es, importante A ver, no tengo que achar, a ver, a ver Porque eso ha cambiado mucho la cosa ¿Baja? ¿Un mes? ¡Ah! Bien, 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 actualisito Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Justo en el momento en el que está todo caro Justo en el momento en el que se ha ido a la caga el mundo Sí Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo Y vamos allá ¡Vamos allá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y soy la recomendadora Estoy en culpón Ya va mal eso Ostras, qué fuerte me parece Te juro que cuando la he escuchado decir hola, buenos días La he escuchado como nos imitan los chilenos ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Yo no sé si porque ya voy con la esta de escuchar el chileno Sí, me ha pasado también Y he escuchado hola, buenos días Como exagerado ¡Ja, ja, ja! Qué fuerte me parece Es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? Sí, me ha pasado también ¿Te ha pasado también? ¿Es la primera vez que te pasa? Es que cuando yo veo vídeos en privado, no Pero claro, al reaccionar es como que esperas eso, ¿sabes? Claro, por eso ¿Pero te ha pasado otra vez? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez Como marcando la serie Como vocalizando de forma exagerada Sí, fuerte Qué fuerte ¿Nosotros hablamos así? ¡Ja, ja, ja! Justo enfrente de los supermercados El Tip Que han sido encantadores Y me han dado permiso Para poder grabar dentro de su supermercado Y enseñaros como hago siempre que viajo Los productos que hay en Chile Porque ahora mismo estamos en Chile ¿Cachai? ¡Cachai! ¿Cachai? ¡Cachai, cachai! Bueno chicos, empezamos Estamos en Navidad Hay decoración Y Así es un supermercado O sea que el vídeo está subido hace un mes Pero fue un poquito antes, en Navidad Sí, está grabado de un mes atrás Y editado un mes después Para tener en cuenta lo de los precios Sí, dos meses se han ido Supermercado chileno En este sentido En el de las cositas de Navidad Es muy parecido a lo nuestro Pero vamos a lo que más me interesa Porque hay muchas cosas diferentes en Chile A las que tenemos en España En el tema latas de atún He de decir que hay un sabor Que me asombró muchísimo Y lo compré un día para probarlo Que es este A ver si se ve con sabor ahumado Y está bastante bueno El resto hay aceite Oye, me gusta mucho Con sabor ahumado No sé cómo sabrá el atún ahumado Pero nos gusta mucho el ahumado Por ejemplo, en el jamón ahumado El jamón ahumado está muy bueno Sí, en general las cosas con sabor ahumado Están muy buenas Sí Y por eso nos gusta a veces tanto Bueno, lo que llamáis vosotros el asado El asado Que aquí le llamamos la barracoa La barracoa Pero por eso Porque le da ese sabor ahumado a la carne Sí, sí Hasta el móvil me huele a humo De tenerlo al lado del asado Es verdad Ahora lo huele Y digo Me entra hambre Sí, sí, sí Té, soja Limón Hay muchos Limón Y siempre son latas así Redonditas Y me encanta como las colocan Por cierto Los mejillones Se llaman Choritos ¿Choritos? Pero un chorito No es un sapito ¿O no? Un choro ¿O no? No, no ¿No? No sé Bueno, nosotros aquí también le llamamos mejillón ¿Por eso? No sé Sí que no sé También hay sabor ahumado Choritos sabor ahumado Qué fuerte Yo flipo Como ya llevo en Chile tiempo Desde mis últimos días Os quiero enseñar cosas Que me han gustado mucho Por ejemplo Estas galletitas de soda De diferentes marcas Me flipan Están riquísimas En concreto Estas Son saladas, ¿no? Son de mis favoritas Me flipan muchísimo Me flipan Tema galletitas Tienen Mogollón De un montón de sabores Y de un montón de maneras Por supuesto También hay Oreo Sí Sí Pero todas estas son de aquí En el tema precios Para que os hagáis una idea Por ejemplo Estas cuestan 799 euros Mil sería un euro Para que veáis Ya que en general Chile me ha parecido Un país Que no me lo esperaba Tan caro Por ejemplo Para que comparéis Las Lotus Es caro Y es O sea Es caro Porque el producto Más o menos Vale lo mismo que aquí Lo que solemos ver Más o menos Los precios están igual Sí Pero teniendo en cuenta El poder adquisitivo O sea Es una barbaridad Sí Es una barbaridad Sí Teniendo en cuenta eso Claro Es que al principio Nosotros caíamos en ese error Porque veíamos cosas Y decíamos Ah pues está bien O está barato O está Ya no barato Sino Pues está más barato que aquí O está igual que aquí Pero claro Sí Si vemos algo barato Es un poquito más barato solo Sí Pero hay cosas que son El mismo precio Y algunas cosas que son Más caras Y dices Ostras Cuidado Que si el sueldo aquí Está sobre los 400 y algo El mínimo Estamos hablando De que entonces es Del doble A incluso el triple de caro Que aquí Exacto O sea Es muy exagerado Sí Aquí están a unos 3 euros Más o menos Una parte que sé Que siempre os gusta mucho Y llama mucho la atención Es el de patatas fritas Y snacks Aquí hay de estas Tipo Pringle Pero de otras marcas Que yo personalmente No conocía Pero lo que más me ha gustado Y ha sido el descubrimiento Son las patatas con sabor merken El merken es un condimento Que se hace de un chile Que se llama cacho cabra De aquí De chile Para que me valga la redundancia Que está riquísimo Hay un montón de cosas de merken Y todas me gustan Y Yo quiero probar esas de merken Pero no sé si picarán O no Pero a mí me gusta el picante Así que me da igual Yo me atrevo Pero encima es que ponía rústicas A mí eso que rústico Con especitas Y si tiene un poquito de picantito Bah Me muero Sí, sí, sí Y camotes Eso aquí no hay camotes Camotes rústicos también También rústicos Cuidado ¿Qué es el camote? Es como un tubérculo yo creo Pero no sé exactamente cómo es Tampoco sé Si a lo mejor sí que hay aquí Y tiene otro nombre Pero yo diría Que no No sé A ver si ella lo sabe Lo dice A ver Hey Google ¿Qué es el camote en España? En el sitio web metabolicas.sjd.hospitalbarcelona.o Dice que En español se conoce con diversos nombres Además de boniato ¡Boniato! ¡Es el boniato! Patata de Málaga y patata o papa dulce Es el boniato, camote No estaba segura Pero entonces sí, el boniato Pero el boniato aquí es más naranja, ¿no? Depende No, no te creas Es que una cosa es por fuera Y otra que por dentro Bueno, pero ahí está como cortadito A láminas Sí, por eso Y una cosa es por fuera Y otra por dentro Lo ves, podemos quedar más oscuro Pero por dentro es más traído Sí, pero como Más naranjita, ¿no? No sé Es que a lo mejor hay diferentes tipos También puede ser Claro, claro Puede ser boniato igual Pero hay diferentes Claro, claro No, pues eso es más sano También me gustan mucho Este tipo de snacks Que son de Este es solo de camotes rústicos Pero los hay de diferentes tipos de camote Y están deliciosos La marca Marco Polo Es de aquí de Chile Y está bastante rica ¡Artesano! ¡Artesano! De sabor salsa verde También me han parecido maravillosas Y por supuesto Las de Merken Que son mis favoritas Esas quiero probar Otra cosa que me llama mucho la atención Es que aquí en general Los paquetes de todo Son muchísimo más grandes Eso digo yo Son más grandes Que Estilo americano Sí, es verdad Que decimos aquí Estilo americano Lo grande Sí, lo que pasa es que aquí Cuando decimos estilo americano Nos referimos a Estados Unidos Ya, sí Maldicho, obviamente Pero Pero sí, obviamente Se nota Que allí Hacen las cosas con más volumen Sí Aquí son todos paquetes pequeñitos Sí Todo lo hacen en plan Y cada vez Y cada vez más caros Y más pequeños Le van quitando Le van quitando Le van quitando Y de hecho Si te das cuenta Antiguamente Habían algunos que eran así A lo mejor no tan grandes Pero así Pero lo que empezaron a hacer Al principio Era que Estaban llenos Y empezaron como A poner menos, menos, menos Y te encontrabas Como que La bolsa estaba Aire Pero era aire La abrías Y habían cuatro papas En el fondo Después se dieron cuenta De que eso era muy feo Y entonces ya Empezaron a reducir Ya el tamaño de la bolsa Y hoy en día Las bolsas son En plan Como mucho así O sea Bolsas de Mucho más pequeñas Sí Incluso Tenías como el formato normal Y el formato familiar Que era el grande Que salía más barato Al comprar la grande cantidad Entonces si Eres muchos en casa Pues salía mejor Pero es que ahora Eso ya se ha perdido Ya casi no veo cosas De formato familiar Todo es pequeño Caro Y con aire Quieren destruir la familia Encima ahora Está puesto de moda Claro En vez de subir los precios Como la gente se queja Pues dejan el precio igual Pero le quitan cantidad Entonces claro No te das cuenta Porque cuesta lo mismo que siempre Pero trae menos Exacto Le engaño Y en España Hostia Bueno igual que las raciones De los restaurantes Es gigante La verdad que estoy disfrutando Mucho haciendo este vídeo Y con la tranquilidad Que buena De que tengo todos los permisos Para hacerlo Muchísimas Muchísimas gracias El pasillo de los Tés Que hay marcas clásicas Como Twinings Pero una que me ha gustado mucho Que es de aquí Es esta Que se llama Supremo Calidad-precio Me parece que no está mal Mira Son como 1,85 euros O algo así Y este en concreto Que fuerte Me ha sorprendido Eso de Estás ayudando a Teletón Eso que es Como un Como que ese producto Colabora con Teletón Y parte del precio Del producto Va destinado a Teletón Supongo que será eso Entiendo eso En España Hacen eso también Con algunas marcas Es verdad Pero no con la Teletón Sino con otras Con otras De mix de 6 sabores Me ha gustado un montón Lo he comprado Alguna vez Y hay muchísimos Eso sí Casi siempre En bolsitas Es complicado Encontrar granel En general Y el café Para los que tomáis café Lo normal que vas a encontrar En los sitios Es café de este De polvos Tipo Nescafe No suele haber Café en grano Cuando vayáis a una cafetería Si queréis saber Si va a ser Nescafe Lo que os van a poner O café en grano Tenéis que preguntar eso Si es café en grano Y ese sería el café De la cafetera Como el que conocemos Nosotros Las cápsulas Bueno Esto no son cápsulas No se llevan mucho Tampoco Y como veis Casi todo es De este de polvos Soluble Qué curioso Me parece eso Es curioso Porque en España Pasa lo contrario La gente Por lo general No le gusta el café Soluble Sino que le gusta De cafetera Si es fuerte Fuerte además Porque aquí Se dice mucho Como que en Estados Unidos Se toma aguachirre Como el café muy aguado Y aquí no gusta eso Aquí gusta más el café Tipo Italia Italiano Muy concentrado Y en Francia Y lo de las cápsulas Sí que se ha puesto Muy de moda Lo que pasa que A mí me parece eso Un desperdicio Me parece caro Tiras muchos Envases de plástico Es cuico Es cuico Es cuico Así Y no me gusta A mí me gusta más La cafetera De toda la vida De goteo Y además Dejarlo hecho a la taza Para que luego esté frío Me gusta así Así que Pero no me gusta tanto El soluble Si venís a España Que sepáis que el café Es fuerte fuerte Amargo y fuerte En el tema de los refrescos Que aquí lo llaman bebidas Es otro mundo O sea casi todo lo de naranja Tiene estos colores Eléctricos Y redonditos Que dice mi hermano Que está rico Pero es verdad Que yo no lo he probado Y hay unas marcas Muy Y de Blitz Esto rojo De Blitz No lo he probado No sé qué tal estará Esto Oye tengo una duda Porque Yo tenía en mi mente Como Blitz Y Pub Pero es Bilz Bilz Pero se pronuncia como Bilz ¿Bilz? No Bilz Bilz ¿No? Bilz ¿Será Bilz? Yo tenía como Bilz Yo también Bilz Bilz y Pub Es que lo acabo de leer Y otra cosa Yo tenía como Bilz y Pub Como que era así La marca entera ¿Te has dado cuenta Que están las Bilz Y están las Pub Como las empanadas? Es verdad Que es otro sabor Es curioso Son como dos sabores Estamos descubriendo un mundo Aquí Me encanta este vídeo Estoy enseñando cositas muy curiosas Esa diferencia Y hay quien no lo ha logrado bien Me está gustando más este Quien hace la compra familiar No solo que va al supermercado Comprarse un café y unas papitas Quien cacha cacha Quien hace la compra Exacto Te está enseñando muy bien Me está gustando mucho Me está gustando mucho Pub No lo sé Los precios Mira Esto unos dos euros y algo La botella de litro y medio Es carete Bueno Como aquí Pero caro Bueno os voy a enseñar La de marca Fanta Para que comparéis Con la que tenemos allí Y la Fanta muy naranja Mira que color Es muy pequeña Muy oscura Es súper naranja ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Y en general creo que es más caro Y sabrá diferente Este tipo de cosas Mira la Fanta Tienen la Inca Cola Y las botellas Hay pequeñas Pero muchas son mucho más grandes ¿Tres litros? Esta es de tres litros Y hay cosas de tres litros De un montón de cosas No sé si es porque aquí se ve más refresco Pero es verdad que los tamaños Como os comentaba con las patatas Me sorprenden un montón Es curioso Y es más Recientemente Bueno recientemente Creo que sobre un año Este último año Cambiaron Los envases De las botellas de agua Que comprábamos ¿Te acuerdas? Porque las vendían De dos litros Y a mí me gustaba bastante Porque a mí me gusta Comprar mucha agua Y en plan tener ahí Y es como que Reposiciono Pero no es como que Voy comprando al día Sino como que Y recuerdo que De repente llega un día Y me veo todas las botellas De un litro y medio Y pregunto Y le digo al hombre Las de dos litros No es que han cambiado el envase Y tal ¿Por qué han cambiado el envase? No, porque a la gente mayor Le costaba levantar La gente se ha quejado Dijo La gente se ha quejado Que les costaba levantar Y yo digo Pero le costaba levantar Un pack de seis botellas De dos litros Por el amor de Dios Digo Pues si es más plástico Más residuo Más dinero Menos cantidad de producto O sea No tiene sentido ninguno O sea que aquí Cada vez Es como que lo van haciendo Todo más pequeño Más pequeño Más pequeño No lo entiendo Sí No lo entiendo A mí me gusta así Cantidades industriales Sí Y encima sale más barato Pero yo creo que eso Es lo que no les conviene Que claro Supongo Supongo Que la botella sea de tres litros Al ser la misma botella Será más barato Producirla Y la venderán más barata Pero claro Les conviene más Que les compre Muchas de medio litro Que es más caro Sí Pero luego entonces Que no se me quejan De medio ambiente Y que no me digan Que el mundo se va a la mierda Vale Pues entonces No me vendas 500.000 millones de plástico Para venderme Un litro de agua Exacto A ver también te digo una cosa La gente que le guste La Coca-Cola Con mucho gas Este de tres litros Tiene que ser Que haya gente Porque si no Sí bueno Pero efectivamente Para ver Para Claro Para reuniones Para reuniones Y si no Ya están abajo Mirad las maquillitas Exacto Tienes todas las opciones Claro Es lo que mola Sí Las patatas Me sorprenden Un montón Y por supuesto Te voy a enseñar Toda la zona de vinos Porque Como Chile es un país Tan vinícola Y hay vinos tan buenos En el súper Encuentras cosas Bastante interesantes Además en el vídeo De Santiago Y alrededores Tienes aquí Una bodega Que fui a visitar Que se llama Aras de Pirque Por si quieres Echar un vistazo Que te va a gustar Una cosa que me gusta mucho Es que los tienen colocados Por tipo de uva Todos estos Son de Cabernet Sauvignon Que es una uva Que seguramente Os sonará Sí Pero la uva Interesante De aquí de Chile A ver si llego a ella Porque aquí estoy Llegando al Merlot Es la Carmenere Que la tenemos aquí Que la tenemos aquí Mirad los precios Este por ejemplo Serían como unos 15 euros y medio O 16 según este La moneda al cambio Y hay muchísimos Y hay muchísimos Estos de Carmen No están mal Es verdad que no son los mejores Pero mira Son muchos más baratos Unos 3 euros Una botella de Carmenere Que está fantástico Es curioso que estén Y también tienen botellas pequeñas Cosa que me encanta Sí En el tema blancos Aquí hay mucho chardonnay Y su vino blanco Que es la que más me gusta a mí La verdad Supongo que estará por aquí cerca Os hago una pequeña pasada Para que veáis Los diferentes vinos Y precios Yo estoy encantada La verdad Con los vinos chilenos Me voy a llevar para casa Unas cuantas botellas Y esto es interesante Dice Me voy a llevar unas cuantas botellas Y yo leyendo ahí Tarapacá 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 Pero eso le dejarán llevarse Unas cuantas botellas Complicado Claro Pero cuando he dicho a casa ¿Se refiere a casa de España? ¿O es que tiene casa allí? A ver Si se refería La lógica dice a casa de España Porque si fuera ahí Para que se las Las puede comprar todos los días Tranquilamente Bueno Pero a lo mejor se refería Que cuando está grabando el vídeo Se va a comprar unas cuantas No sé No sé No sé dónde hay A ver Yo entiendo que está de viaje Y se refiere a llevárselas a casa No sé entonces cuántas le permitirán No muchas Ya No muchas Se ha puesto restrictivo El tema de los vuelos Y más bebidas alcohólicas Podrías de cristal Sí No podrá mucho Este tipo de bebidas Al igual que los sueros Que no sé si habrá por aquí Es interesante que las tengáis en cuenta Porque en Chile hace muchísimo calor El sol pega un montón Y se pierden muchos iones Personalmente yo Cuando estoy en sitios así Se me pone dolor de cabeza Me empiezo a encontrar mal Pero tomando esto de vez en cuando Repones súper rápido Y a mí personalmente Me viene muy bien De estos de Powerade Mis favoritos son el amarillo Que aquí no hay Y el azul El azul Nosotros vamos al azul Pero creo que esas botellas Eran más grandes Eran más grandes Pero el precio Lo he visto bien No para ser tan grande Lo he visto más barato Hay algunas cosas Que sí que son más baratas Hay otras que son más caras Depende, sí Pero por norma en general Lo veo más o menos igual Sí, sí Igual teniendo en cuenta Obviamente que debería ser Mucho más barato Claro, claro La media sí Porque unas cosas Un poquito más baratas Estas un poquito más caras Al final Sí ¿Mola un montón? Porque aquí hay salsas picantes Que allí no tenemos Como por ejemplo Este ají bebre ¡Inferno! Y un montón de ajís ¡Eso da miedo! Que tenemos por aquí ¡Ah, sí! Ají crema Porque en Chile Se comen más picante Que en España Este lo he probado No está mal No controlo suficiente Como para recomendaros Cuál es la mejor marca O mi marca favorita ¡Muchas! Pero en general Estos ajíes Estos ajíes me han gustado bastante Y también me llama la atención Sí, lo sé Que el ketchup viene así en bolsita Eso sí que lo hace El Heinz incluso Y la mayonesa Sí Debe ser que venden muchísimas Hellmann's Porque hay este Están tan enorme Solo de mayonesa Hellmann's ¡Qué bueno! ¡Uuuh! Y estas galletas Estas galletitas Son riquísimas Son riquísimas Me recuerdan un poco A las TUC Que tenemos allí en España Sí Vienen varios paquetes dentro Y están súper bien El precio 2.290 pesos Y Justo encima Algo que es interesantísimo también Que son diferentes ajíes Como de una calidad un poquito mejor Se ve Se ve con la etiqueta negra y dorada Y pastas de ajo y demás cositas ¡Oh! Para mojar las galletitas El tema sopa de sobres Aquí he notado Como que se llevan mucho más que en España Vaya, hay muchos sobres O sea, fijaos Vaya Cuántas, cuántas, cuántas hay Es que en España antes también Pero sigue perdiendo Sí, es verdad Y ahora ya quedan dos las básicas Pero antes sí era así Pero la gente cada vez las ha consumido menos Yo creo Y se ha ido Ya no hay Es verdad Es algo que aquí se dio Mucho En el pasado Y se ha ido perdiendo ¿Cierto? Qué fuerte Hay diferentes Es un pasillo entero ¿Qué más de paño? ¿Qué más de paño? ¿Qué más de paño? De magia Con jengibre ¡Uh! ¡Caracolita! Sopa de caracoles Y sí, mucha variedad ¿Pollo y arroz? Mucha, mucha variedad Muchas cosas Muchas Lo suelo hacer en casa No suelo comprar estas cosas Pero para un paño de urgencia Que no tienes tiempo de cocinar Te salvan Claro Y por si alguien Tenía la duda Aceites En Chile Hay aceite de oliva Virgen extra Toma Esta marca no la he probado He probado otras marcas Y está bastante bueno A ver esto A ver esto Y de precio Pues aquí lo tenéis ¡No! Pero cuánto Pero cuánto Espera Espera Porque será Un bote pequeño Creo, ¿eh? El litro No, el litro 13 El litro 13 El litro 13 ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es que es una botella De 250 mililitros Es pequeñita Es que a veces En cámara Engaña, ¿eh? O sea que está igual de caro Está igual de caro Más Más caro incluso Qué barbaridad 13 pavos, ¿eh? Casi 14 Casi 14 Bueno, no sé el cambio exacto Pero El litro, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Muy caro Es que aquí El precio O sea, el precio Del aceite de oliva virgen extra Hace un año Dos años, ¿no? Sí Se compraba A 350 4 euros O sea A 3.000 A lo que vale esto Pero el litro El litro No el cuarto Exacto Pero es que ahora Ha llegado ya A las 10 lucas Fue desde la guerra Desde la guerra Que con la excusa Y digo con la excusa Porque Bueno Sabemos cosas Pero Con la excusa De la guerra Se encareció un montón España es Productora de aceite A nivel europeo O sea Prácticamente Nosotros producimos Aceite de oliva A toda Europa Y claro Es como que empezó A encarecierse Y dijeron Claro, os quedo de la guerra Porque no viene tal Porque no sé qué El tema de los combustibles Y la gente Es como que al principio Bueno, pues Te lo medio crees Pero luego Cuando ya empezaron a llegar Los tiktoks De supermercados En Francia Y tal Enseñándolo a precio más barato Y vimos que Nos están engañando Pues eso La teoría de la suspiración A veces es cierta Y el precio Se ha inflado muchísimo Nos han tomado bastante el pelo Pero el caso Es que sigue carísimo Carísimo Exacto Es que lo que sucedió Es que Se traía aceite De girasol O el aceite de maravilla De la zona de Ucrania Y eso Entonces claro Hubo desabastecimiento Del aceite de girasol Subió mucho el precio Vale, pues es una situación puntual Pero claro Luego el de oliva Que sí que era nacional Subió muchísimo Y la gente dice No, es que claro Como sube Como no queda del otro aceite Pues la gente compra más El de aquí Y entonces también va a haber Desabastecimiento Y sube el precio Y tal Pero al final Pues eso Se ha quedado Y ya no hay Desabastecimiento Ni nada Pero el precio No, no Y que tú lo ves Y es cierto Hasta cierto punto Porque no es que sea mentira Es cierto Lo que pasa es que No es cierto Al nivel de lo que nos han querido demostrar Y sobre todo Te das cuenta Cuando dices Desabastecimiento Si tal Pero si estás vendiendo Luego en Europa A precio más competitivo Incluso Que dentro de la propia España Te estás dando cuenta De que entonces Lo que estás haciendo Es generando negocio Entonces Es mentira Si estás vendiendo Más caro A ti mismo Lo de siempre Que os vamos a contar Ya lo sabéis Cuando hay interés Pues Que se vaya toda Al carajo Unos Tres euros y medio Algo más Esta botellita De 250 mililitros Como veis Chile No es un país Precisamente barato Aunque el aceite Que más he visto Que se usa para cocinar Y además Es este El de canola El aceite de canola No sé quién se lleva Realmente no sé lo que es Aceite de pepita de uva ¿De pepita de uva? Que yo no lo había visto nunca Yo tampoco De arroz Qué fuerte Qué cosas Y entiendo Que el aceite maravilla El aceite de girasol El de girasol Es aceite de girasol Sí No lo sé Sí Más que nada Por la imagen Sí Esto es muy guay En el tema sal Me he comprado este bote De hecho Y me lo llevo para España Porque Hay sal de mar dentro Con su molinillo Pero lo bueno No sé si se aprecia En el vídeo Es que lleva rosca Entonces lo puedes Rellenar Es un bote Bastante robusto Y rayas la Bueno rayas Y picas la sal En el momento Y la comida Queda muchísimo más rica Pero también dependerá Donde viva Ya en España A lo mejor ella no lo ha visto No es que sea habitual 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 De hecho Yo creo que lo que le ha sorprendido Es que tenga rosca Porque yo sí que es verdad Que he visto muchos de molinillo Que no llevan rosca Para rellenar Quieres decir Exacto Eso puede ser Exacto Yo creo que lo que le ha sorprendido No es el molinillo en sí Eso hay muchos aquí Yo creo que lo que le ha sorprendido Es que además del molinillo Lleve rosca Que te permita Que puedas reutilizar el bote Aquí de normal Ya van con la trampa Para que no puedas reutilizar el bote Y te tengas que comprar otro bote Pues va soldado Entonces tienes que romperlo Ya una vez termines Y si lo abres Lo rompes Sí Este lo he visto yo Creo que es por eso Sobre todo Con la sal rosa del Himalaya Se suele llevar más Sí Sal del Himalaya Sí Mira Está justo detrás ¿Es verdad? No lo había visto Qué fuerte pero se ve muy blanca ¿Eh? No tan rosada del Himalaya Sí Tiene como algunos trocitos más oscuros Otros más claritos Sí Que sí Que me podría comprar un molinillo Como estos de pimienta En los que se bote No ocupa nada Sí Lo meto donde las especias Y me cabe Perfecto En verdad Siempre me compro muchos foodvenirs Cuando viajo por ahí Otra cosa que me llevo para España Es el famoso merken Tráete Tráete Aquí en Chile Aquí se hace mucho El tema de asados Y demás Y hay estos ¿Te has dado cuenta Que alarma se lleva? Sí ¿Qué barbaridad? Si es un filetón enorme Es un filetón enorme ¿Dónde te guardas eso? No, no Si lo hacen es para Lo hacen, lo hacen Digo yo Pero eso me ha sorprendido Es verdad Ya no lo dijeron Cuando hicimos nuestro vídeo Del supermercado de España En la zona del maquillaje Y eso que yo estaba Como viéndote los productos Así que son pequeñitos Esos son fáciles de guardar Es como Que es sorprendente Que esté todo así a la vista Lo puedas agarrar Y ver y todo Aquí todo tiene alarma Pero claro Estas cosas tan grandes No me esperaba tanto Sí Qué fuerte Impresionante Pazos de carne De diferentes partes Por este Unos nueve euros y medio Diecinueve Veinte euros Más o menos Son grandes Esto pesará Kilo y pico Yo calculo Vamos a ver Kilo y pico Por ejemplo Cuidado que si te escuchas Con chileno Ves lo que nos pasa A los españoles Con eso Madre mía Yo también lo hacía mucho Qué fuerte Ah pues mira Sí, tienes razón Un kilo seiscientos Yo pensaba que más Oye Yo pensaba que la pieza Esa que estaba moviendo Era más grande Es que en cámara En esa pasa como el aceite Parece más grande Sí, en cámara En cámara Todo parece más grande Todo tan más grande Luego en la realidad El kilo y el pico Exacto Es kilo seiscientos Y son trece mil trescientos treinta y nueve En este aspecto Por ejemplo Ves No me parece tan caro Sí Este producto Carne picada Pues los precios Están entre los Tres mil trescientos Y tres mil quinientos pesos Pero por qué le hacen un hoyito en el centro Eso no lo haya visto eso nunca No sé Hacen así como un circulito Con un hoyito Con un hoyito Curioso, sí Será por algo Para que le entre aire O no sé O es simplemente Para dejarlo bonito Ni idea Qué raro Estos Que serán unos Tres euros y medio Más o menos Pechuga de pollo A seis mil Los ochocientos treinta gramos Eso sí me parece carísimo Son unos seis euros y pico ¿Pero cuánto el kilo? ¿Pero ha dicho el kilo? No sé Pero era un envase pequeño ¿Por eso? ¿Es que no sé si el kilo O era más pequeño? Caro, claro Yo lo veo caro Es pollo A seis mil Es caro Los ochocientos treinta gramos Ah, que es el kilo Me parece carísimo Son unos seis euros y pico No llegan La verdad Y es pollo ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está pareciendo caro chile? Os esperabais Ah, esto está delicioso La malaya La probé anoche Lo puedes ver en el vídeo De zona araucanía chilena Te animo a verlo Que vas a ver cosas preciosas Y lo que os decía Que yo no esperaba Que chile fuera tan caro Porque los sueldos No son tan altos Claro Ese es el tema Es que hay que tener en cuenta eso En la zona de carnicería Tienes muchos otros tipos de pieza Y te las prepara el señor Aquí os dejo un poquito los precios Ah, ese te la preparan Pensaba que era para comprarlo Otro mundo es el tema del pan Hay miles de tipos de pancitos diferentes Pero que a mí todos me saben casi igual De hecho, este es mi favorito El jalula Pero este que es la marraqueta La marraqueta Quiero probar Es como súper denso Aunque este tiene mejor pinta Y a mí me cansa un poco Este es pan integral Este otro es pan de centeno Me encantan los pancitos Los panes de hamburguesa Que esto me mola un montón Y el pan para hacerlos completos Ah, sí Que no es como el pan de perrito nuestro Es pan de verdad Está mucho más bueno Esto lo tendríamos que importar en España Sí Pan fiabata Ay, me encantan los pancitos chiquitos Siempre compro de esos Pan italiano Como veis, panes hay dos mil millones de tipos También hay bimbo Pues eso ya, claro Depende del tipo de persona que seas Si no eres muy panero Pues tampoco te sorprende tanto Pero a mí que me gusta muchísimo el pan Es una de las cosas que más me tienta De cuando vayamos a probar Porque dices Madre mía Yo quiero probar todo Ya la vamos a poner bolas Venimos Ya cuando la leche condensada Me interesa, me interesa Y ahora con el pan Podemos poner pan con leche condensada Bueno Podemos hacer un reto Por cada pan que me coma Tengo que hacer 10 sentadillas No Te va a sentar mal Vas a invocar a guajarlo No hagas eso Si te está gustando el vídeo Déjanos tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte En los próximos vídeos Y si quieres conocernos Un poquito mejor Te dejamos por aquí Nuestros perfiles de Instagram Pero Pues a precio de oro Básicamente Porque no he visto Mucha marca blanca Esa es la cosa Que en España Es verdad Que las marcas Son más caras Pan de calabaza y nuez ¿Cómo estará esto? Pruébalo Pruébalo Buena pinta Mirad que bonito Si, si, si Que eso Que en España Tenemos mucha marca blanca Que eso te hace ahorrar Un poco La fiesta de la compra Pero es que aquí Esto debe ser bimbo Porque el logo Es súper parecido Es verdad No veo que haya Tanta marca blanca Llegamos a los dulces Es cierto Eso es curioso Pero aquí Ya a partir de la crisis Del 2008 Sobre todo Es cuando empezó El boom Y cada vez más Cada vez más Y de hecho Las marcas blancas Se han apoderado Del mercado Hasta el punto De que Prácticamente Ahora ya Hay supermercados Que es incluso No difícil Pero que lo que más hay Es marca blanca O sea Ya es como Dos cositas de marca Y el resto Todo marca blanca El Carrefour Toda marca Carrefour El Mercadona Todo marca Zendado El este tal O sea Todos Con su propia marca Y luego ya Si quieres al lado De algunas de las cosas Tienes un poquito De variedad De marca a marca Por si quieres Pero de normal Todo, todo, todo Marca blanca Y se nota Yo creo que Cuando dejan en esos supermercados Alguna cosa de marca Suelen ser cosas Que ellos no son capaces De imitar Con la misma calidad Exacto Pero si son capaces De clonarlo Y hacerlo de la misma calidad Se acabó Ya no hay marca Ya no venden la otra Venden la suya Que tú la pruebas Y es prácticamente igual Pero más barato Sí, sí O sea que prácticamente aquí En España Los supermercados Están destruyendo las marcas Están haciendo Sus propias marcas Primero he de decir Aunque me maten Los argentinos Y los uruguayos Que para mí El dulce de leche chileno Es el más rico Que he probado Aquí lo llaman manjar Y por qué me gusta más Porque no lo siento Tan dulce Dentro de que es muy dulce Como estos otros dulces de leche En los que hay No hay tantas variedades Como por ejemplo En Argentina Había pasillos enteros Échale un ojo Al vídeo Que hay en un supermercado argentino Porque vas a flipar Había pasillos enteros Aquí no hay tanto Pero lo que hay Es muy rico Y el tema tartas Madre mía Las tartas Que he comido En este país El país de limón Las pecadoras Y apetecibles Al infinito Las pecadoras 400 gramos de manjar Dos euros Y poco Eso Confesado en los comentarios ¿Quién ha cogido este Este manjar Y ha apretado así Directamente Del bote? ¿Quién lo ha hecho? Porque claro Yo es que esto Lo he visto en España Que lo ven a lo mejor En un tarro de vidrio Que cago en la cuchara Pero Eso apretarlo así Vaya tela Madre mía Madre mía Madre mía Me enbrillo también Que bueno Me enbrillo Si que es muy difícil De España Si Faltan 10 minutos Si llevamos 40 Bueno Imagínate otra cosa Si 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 Dilo que quieras Pero lo tendremos Que hacer en dos partes Porque vamos Vamos Pero lo puedes decir O no Dilo Manjar calo Para que te crezca Como la leche El palo Que lo dicen ellos No yo No me lo he inventado Lo han dicho ellos No es mi culpa Y me encanta eso Que muchas cosas Este tipo de envases No los usamos tanto allá No Y me parecen muy prácticos La verdad De hecho yo me he comprado Para llevarme Igualito que este Chileno 100% Voz de pecadora Y Soprol es otra marca Y Soprol es otra marca Que hay aquí Mucho yogur Y mucho Mucho producto Mira aquí alguien lo ha dejado Hay un merken De esta otra marca Que también está muy rico Tartas En este supermercado Es verdad Que quizá en tartas No hay tantas Como he visto En otros Pero Son increíbles Encima es que No son nada caras O sea 4 euros y poco Esta tarta enorme De pay de limón Me parece una maravilla Pero si si E ir a pastelerías Aquí es algo Absolutamente increíble O sea No sabes que pedir Lo quieres probar todo Los cujes Es que es curioso Eso de la oferta Que manda Como en Algunos productos Cambia tanto Dependiendo de Lo que se dé O lo que no se dé Es curioso Porque aquí las tartas Son carísimas Carísimas O sea Aquí te puedes encontrar Una tarta así Y no miento Así Por 7 o 8 euros Que son 8 mil lucas Una tarta así No 8 mil lucas O sea 8 mil pesos Perdón 8 lucas 8 lucas Una tarta que Tienes dos porciones Para dos personas De postre O sea Que acabas de comer La partes en dos Una para cada uno Y dices 4 lucas cada uno O sea Una barbaridad Además Las tartas Y eso yo siempre he encontrado Que es un producto Barato de fabricar Sobre todo Las de bizcocho Que infla Y que es harina Como que no Es una producción Como la carne O que lleve O pescado O cosas así Que sea más caro Entonces lo veo Como demasiado infla El precio en España Claro Pero lo que hablamos Oferta demandada A lo mejor Si se da poco aquí Pues se encarece También sabes que creo Que también estas cosas Es como que puede haber Más cultura Hacerlo casero O no Y en España Y en España Y en España cada vez Las cosas se hacen Menos caseras Y ya se va A la comida preparada Entonces muchas veces También es eso A lo mejor Si en Chile No lo sé Pero me imagino Que se puede dar Todavía más A hacerte La tarta casera Y todo eso Pues claro No compra tanto La gente Algo hecho Pero aquí en España Allá nadie lo hace Prácticamente Bueno pero es que Chile Aquí ahora Lo tenemos que dividir En dos Por un lado está Santiago Que será muy parecido Aquí Más industrializado Más de comida rápida Más tal Porque la gente Pues el nivel de vida Es más como aquí A lo mejor Y bueno Más como aquí En ciudades También lo mismo Y luego está El Chile más rural Del sur Y del norte Que pues será Más de comida casera Y de preparárselo ellos Y de conservas Y toda la historia Ya viste El vídeo Que hacía Todas las conservas Y todo O sea Es otro nivel Es otro rollo Sí Tienes La tarta de la abuela Bueno Es una maravilla Qué barbaridad Chile es Puro pecado Puro pecado Euro y algo Un kilo de arroz Me gusta mucho Cómo está colocado Todo así Me parece precioso Sí Tema pasta Que está en el mismo pasillo Hay un montón de tipos Y el precio Es bastante más asequible Estas por ejemplo Son 550 Que serán unos 60 centímetros De euros O por ahí Es aquí Ya no se ve Nada ese precio Ah, espirales Lo del queso Merece una mención aparte O sea Mirad El precio Más de 6 euros y medio Vale Que es un paquete grande Pero es que es carísimo El queso Y encima no sabe a nada O sea Ese es argentino Si sois muy fanes del queso español Del queso francés Del queso con sabor Lamento decir que con lo bien que he comido en Chile Y lo encantada que estoy Con este país Gastronómicamente hablando En el queso Cabra Cabra Compramos el otro día Un camembert Que sabía básicamente a plastilina Estos son los Pero es curioso Porque ambos Tanto el camembert Tenía ahí la bandera de Francia El otro que ha dicho Tenía la bandera argentina Se ve que no es algo Que se ve mucho en Chile Exportan Y a lo mejor no exportan De mucha calidad No lo sé Hablo así Desde la ignorancia Y teniendo en cuenta Lo que está diciendo ella Aquí en España Si que es verdad Que es que es muy típico El queso De hecho yo soy fanático Del queso Pero fanático Es manchego El queso manchego Es extremadamente famoso En Estados Unidos Si Extremadamente famoso En Estados Unidos Están locos Con el queso manchego español De hecho exportamos Una barbaridad Estados Unidos Y la verdad es que Es increíble El queso Este que sabe Fortísimo Entiendo que a quien no le guste Es una barbaridad Porque es que eso huele fatal Y está muy fuerte Pero me encanta Es espectacular Si Te acuerdas ese compramos Justamente que era como Camembert Pero era francés Lo compramos en una En Carrefour Que era de Francia Y olía todo a la nevera Ese queso Me gustaba el sabor Pero no me gustaba Que dejara olor Ahí a todo Eso es lo que no me gusta Pero estaba muy bueno Con sabor fuerte A mí me gusta Que sepa fuerte Que sepa Y con contundencia Sí Pero es que os decía Cuando os hablé De las bebidas Para reponer Iones Son muy ricos Y algo que me sorprende mucho Es como viene El queso crema aquí O sea Viene como en un tubito O sea No sé si al abrirlo Se desparramará todo O podrás cortar como cuadraditos Es muy curioso ¿Lo habías visto así alguna vez? Pues no Así visto la mortadela Sí Hamburguesas congeladas Ah, sí Pizzas Muchas, ¿eh? Receta del abuelo Escalopes Escalopes Es que no quiero abrir el frigo Para que no pierda la temperatura Sí Por eso aunque refleje un poco Os lo estoy grabando un poquito Desde aquí fuera Y el sabor ahumado Les gusta ahumar De soja De soja De hamburguesas congeladas Que hay Mira Amongadas ¿Qué onda? Barbaridad Hay muchísimas Madre mía Y el frigorífico de detrás igual O sea, hay muchísimas más O sea, hay Todo este frigorífico Que es de acá Acá Y Este otro Por delante y por detrás Qué curioso ¿Alguna vez habías visto Tantas salchichas? Claro A los completos ¿Tantas salchichas juntas? No, no había visto Aquí justo Bueno, esto sigue Sigue Bueno, en un campo de fútbol A lo mejor En el vestuario a lo mejor Pero tanto así no Pero claro Es que ahí se da completo mucho Claro Sí, claro Es por eso Claro Es lo que estamos hablando Es parte de demanda Así es que depende Sí Aquí en España se ve sobre todo Cuando vas a un supermercado Alemán Sí Ahí hay más Se dan más en los supermercados alemanes Efectivamente Y en el frigorífico de detrás Hay más Es una locura Estás rodeada Cuidado Estos de superpecado Son deliciosos Otro pecado Este de manjar Está muy rico Y mi favorito Es Este de lúcuma Que está aquí abajo Lúcuma Me tiene enamorada Lo voy a echar tanto de menos ¿Qué es lúcuma? Y el de Shannenus Es muy rico La lúcuma me suena mucho Me suena mucho, mucho, mucho Es como que Sé que sé lo que es Y no me acuerdo Hey Google ¿Qué es la lúcuma? De acuerdo con Wikipedia El lúcuma es una de las especies Más extendida Y comercialmente más valiosa Del género putería ¿Qué es el género putería? ¿Qué es el género putería? ¿Qué género es ese? No lo sé Pero bien puto Madre mía Me llena putería Yo creo que se le ha parecido A la cúrcuma ¿No? ¿La lúcuma? ¿La cúrcuma? Como algún Como el jengibre Y eso Me suena a mí Como un tubérculo de estos No sé ¿Una raíz? No sé Le preguntaría Lo de la putería Pero Mejor no Eso sí Todos engordan 2500 millones de kilos Pero De vez en cuando Al final Pecamos Hay muchísima variedad De yogures en general Pero es verdad Que Que he hecho en falta Estos que tenemos Nosotros por allí Tipo 0% Con poco azúcar Aquí hay estos Soprole Que pones sin azúcar Pero luego en realidad Si te vas a la composición Tienen bastante Lleva Y en tema marca Como Que fuerte Que dice que así que llevan Que pones sin azúcar Pero luego llevan azúcar ¿Has hecho eso? Claro Mira Si te vas a la composición Tienen bastante Y en tema marca Como ¿Eh? Eso Eso aquí es ilegal Eso aquí es ilegal Totalmente O sea Si ponen la etiqueta Que sin azúcar No puede llevar azúcar Claro Es un engaño fuerte Eso Puede poner bajo en azúcar Si tiene poco Pero Si pone sin azúcar Eso vamos Es un engaño Aquí no está permitido Etiqueta negra Claro Etiqueta negra no O sea Eso Eso tenéis que anunciarlo Eso no puede ser Tenéis que pedir Que eso se regule No puede ser Leer los ingredientes Claro Sin verlo Tampoco se Bueno Fiándonos de lo que ha dicho ella A lo mejor Ahora dice ¿Qué va? No lleva Se ha rayado Pues ha expresado No sé No sé si nos hemos confundido Pero vamos He entendido que ha dicho eso Que digo que es curioso Es verdad que dice que ella Como que echa en falta Los que no llevan azúcar O los 0% grasas Todas esas cosas Pero pues yo no Es que yo no consumo Es que yo no consumo Esa cosa Realmente Porque O sea Pero eso ya Es gusto de consumir Por eso Pero que haya Por eso Yo estoy hablando Particularmente Particularmente No me gusta A mí me gusta Que las cosas tengan grasa Y tengan azúcar Y si no Le añado yo O no lo compro Quiero decir Prefiero Prefiero no consumir O sea Decir Bueno Me estoy pasando No consumo A consumir algo Con edulcorante Que no me gusta El edulcorante Le encuentro el sabor No me gusta O desnatado Desgrasa Es que no me gustan Me gustan La cosa O sea La leche entera Con su grasa El yogur Con su azúcar Si no Pues no lo quiero Esto A mí sí que me gustan Los que no llevan azúcar Y también muchas veces Porque Lo utilizo Para hacer recetas Que incluso pueden ser saladas ¿Sabes? Entonces Me gusta Comprarles un azúcar Y ya adulcorarlo yo Como yo quiera O añadirle fruta O O usarlo Pues eso A veces con una masa O para tortitas O lo que sea Incluso puede hacerte Un queso crema Y todo Entonces sin azúcar Sí a ver Un yogur sin azúcar Y sin edulcorante Sí Claro Un yogur tal cual Exacto Eso sí Eso me parece bien Porque además Lo puedes endulzar con otras cosas Lo puedes endulzar con dátiles Con miel Con leche condensada Me refería a decir algo más sano Pero que Pero que sí Pero Pero que Los que son edulcorados Bueno Con estos colores No Pero lo digo sobre todo Porque está diciendo Que en Chile no hay También para que tengan en cuenta Que en España Porque muchas veces Claro Nosotros vemos cosas vuestras Y luego nos preguntáis ¿Allí qué hay ahí qué? Claro Pues En estos momentos Que aquí Es que hay una especie De locura En todo este tema De todo sin azúcares Todo sin grasa Todo 0% No sé qué Y es muy habitual Que te encuentres En estos stands Que están enseñando Que hay muchos Pues que el 90% De lo que hay ahí Sea sin azúcares Sin grasa No sé qué Es una barbaridad Cuando Pues eso A mí personalmente A mí no me gusta Pero claro Obviamente es más sano Hay mucha variedad Para todos los gustos Hay naturales Sin nada Hay con azúcar Hay con edulcorantes Hay sabores naturales Hay todo Sí Por cierto ¿Has dado cuenta De lo de la marca Soprole El yogur Soprole? Ahora ya Tengo que aprender La canción, ¿eh? Es verdad Es verdad Qué fuerte Ya hemos visto Muchos productos En este vídeo Sobre esa marca Sí, sí ¿Veis Soprole? Se lleva la palma Se lleva la palma Y Colum también Pero Colum tiene menos Ah, y una cosa importante El precio que sale aquí 750 No es de los cuatro yogures Como estamos acostumbrados A ver en España Es de uno solo Aquí no es necesario Comprar un pack De yogures Porque son divisibles Puedes comprar Uno, dos, tres Tres, cinco Los que tú quieras En España Yo el primer día Cuando fui al supermercado Creía que me tenía que llevar El pack completo Hasta que me dijo mi hermano No El precio es de un yogur Y puedes separar Uno solamente Y una cosa curiosa Es que a veces te hacen Oferta de cinco yogures Y es como A ver Pues oferta cuatro Que ya están todos juntos Claro Y no hagas descomponer Un pack solo por llevarte El quinto yogur Pero bueno Son cosas que hacen aquí Y eso sí Hay que acostumbrarse Puedes encontrar leche en caja Qué fuerte eso A lo mejor lo hacen Intencionadamente Para que se rompan los packs Y se vayan saliendo más rápido O algo Puede ser O porque saben que Cuando ya hay un pack Descompuesto Lo descomponen más rápido Puede ser Porque a lo mejor Hay gente que le da Tocar solo uno Pero si ya entras a un pack Que está roto A lo mejor coges No sé A ver Tendrá su lógica Obviamente Pero es curioso Porque aquí no se da nada Eso Lo que me llama la atención Es que si el precio Va por unidad Que estén juntos Porque por ejemplo Aquí también hay supermercados Que los venden individuales Pero son como Tarrinitas individuales No van en el pack Que tú tengas que romper Eso es lo que me llama más la atención Porque individuales También tenemos acciones aquí Pero ya van sueltas Sí es verdad Es verdad Es curioso La leche A ver Son prole también Vaya Tiene monopolio Yo lo más habitual Que he visto Cuando he estado viajando Por aquí Es que lo que se usa muchísimo Es leche en polvo Ah sí Me encanta De hecho si te fijas Para que quede claro Que es leche de verdad Te indica leche natural No reconstituida Que sería la que te venderían Hecha con leche en polvo Frutas y verduras Peras A 1990 Manzanas Pink Lady Exactamente igual Más tipos de pera Melocotones A 2595 Tomates A 1990 Que rojos los tomates Y que bonito de madera Sí A unos 1500 Que son bastante ricos Por aquí Los aguacates Bananas Y están a unos 5000 El kilo Que serán unos 5 euros También tienen como estas limonadas naturales Pero mirad los precios Esta chiquitísima 1690 Hay una cosa que me encanta Es que casi siempre tienes la opción De comprar las bebidas frías Hay frigoríficos enteros A ver si voy ahora Con casi todas las bebidas frías Por si te la quieres llevar directamente así Que en España lo tenemos En los supers estos pequeños Como express En los grandes Tengo la sensación De que no es tan habitual No es tan habitual Se va llevando más ahora yo creo Porque también como hay zonas de comida preparada Y se te suelen poner al lado Para que la gente Que se lleva ya la comida Con la bebida fría Lo que sí que he notado yo Mucho la diferencia En el tema de las cervezas Que sí que allí Es como que las venden refrigeradas Según hemos visto en otros vídeos Y aquí eso sí que no lo he visto Aquí nunca la venden refrigeradas Y es raro Porque precisamente las cervezas Yo creo que es de las bebidas Que más difíciles Que te vayas a tomar Si en refrigerada Mientras que otras A lo mejor sí que te la puedes tomar Si en refrigerada Es curioso Pero no se da La gente lo refrigerada en su casa Y luego Lo que dices Es cierto Que cada vez más Pero tampoco en plan Que pongan como un pasillo O como muchas Sino la típica neverita De pie En el que hay cuatro cositas De cada Dos o tres cositas De cada O sea No es que sea Algo muy allá Exacto Más bien poco No sea mucho No sea mucho todavía No Si me estoy equivocando Corregidme por favor El tema papel higiénico El primer día que fui con mi hermano Al supermercado Fue alucinante Aquí siento que no son tan caros Pero en general O sea mirad Tres mil Cuatro rollos de papel higiénico Pero estos son de doble hoja Gorditos Y están muy bien Pero es que en Santiago Son rollos de una hoja Y a lo mejor te vale Cada rollo Euro y pico Me parece una barbaridad Y al papel higiénico Aquí lo llaman confort Supongo que será por esta marca Esto os va a gustar Para el tema ecologismo Y demás O sea como este tipo de envases Se llevan tanto en Chile Pues para el gel El champú Y estas cosas También lo tienen así envasado Y me parece que está Muy 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 guay La verdad Luego rellenas en casa Y está fantástico Es verdad que también hay en botes Pero como veis Con dispensador Hay muchos En bolsa Y los precios Pues bueno En este caso No es tan caro El acondicionador del pelo De 750 Como no llega a los 2 euros Creo que está bastante bien Y el champú Lo mismo Como en este súper También hay temas de homenaje Vamos a enseñar un poquito Para que veáis los precios Y las cosas que se pueden encontrar Y vamos a ir terminando En breve Que yo creo que si no Este vídeo va a quedar Demasiado Pues en nuestro no te cuento De 90 centímetros Unos 8 euros En esto yo creo que está en el precio Como en España Es que en realidad Depende de la calidad Yo siento Que Chile tiene precios Bastante europeos Sí Y jolín La gente aquí no gana tanto dinero Claro Es verdad Que puedes ir al mercado De abastos Que es todo bastante más barato Y ahí puedes ahorrar un poco Pero Sí, sí Me está Me ha sorprendido muchísimo El precio de las cosas en Chile Mira esta cazuela 13 euros y pico Estas como antiguas Que me gustan a mí Con florecitas Y cosas Las abuelitas Aquí se las tienen las abuelitas Esto la veo muy española Sí ¡Olé! Platos y vasos Un sevillano Aquí tenéis Desde el supermercado El tit de Pucón Me despido Espero que este pequeño resumen De lo que puedes encontrar En un supermercado En Chile Te haya gustado Yo me lo he pasado fenomenal Como siempre He intentado no molestar a nadie No hacer mucho ruido Y nada Ya sabes Dale like Comenta Y comparte con tus amigos Y cualquier cosa Que quieras decirme Ya sabes que siempre leo Todos los comentarios ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Qué simpática! ¡Qué dulce! ¡Muchas gracias! Nos ha gustado mucho Sí Y encima me encanta El entusiasmo Es que yo soy muy entusiasta Entonces me gusta La gente entusiasta Que diga Yo me lo he pasado muy bien Es como Ella lo ha disfrutado Y que lo ha enseñado Muy bien Es el mejor vídeo En ese sentido Que hemos visto Porque obviamente Luego habrá Quien querrá ver Las cosas más dinámicas Más rápido De dar cuenta Aquí se nos ha quedado Una hora de vídeo casi Pero Obviamente Si quieres ver algo En profundidad Si quieres ver algo bien En lo otro no ves nada Aquí lo hemos visto bien O sea Para mí es el preferido En ese sentido Para ver Hemos visto aquí De verdad Los productos bien Sus precios Sus distinciones Lo que cambia O sea Vamos Es que mejor imposible Me gusta porque es como Como haría yo La visita al supermercado Exacto Como inspeccionando Ahí las cositas ¿No? No como viéndolas así rápido Venga ¿Cómo? ¿Cómo? Viéndolo ¿Qué has dicho? ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Cómo es? Luego siete años Para salir del supermercado Sí, claro Pero después Después pregunta Y esto no sé Y tengo que saberlo yo No lo miras tú Y luego te quejas Espero que os haya gustado A nosotros nos ha gustado mucho Y nos vemos pronto Con más Chao Hasta la próxima Una hora Una hora Lo tendríamos que dividir En dos partes Como una relación de bombocica Qué barbaridad Pues espérate Que van a ir a Chile A grabar un video En un supermercado A ver cuánto dura Decid que nos queréis Y que queréis que vayamos a Chile Pero es que cuando vayamos Y empiecen a subir los videos Yo creo que nos vais a odiar Ah, fome Se pusieron fome Pesad Dos horas en un supermercado Acorta la hueá Acorta la hueá Qué fuerte Es más También me ha hecho gracia Que la chica de todo Era pecado Así que es como Vamos a ir ahí Estar una hora En el supermercado Pecando solo Con la mirada Y después ya decides Lo que te lleva Qué barbaridad Pues que es esto Me ha gustado No sé si está ¿Otra? ¿Cómo está? No vale Es que es tan largo Que avanza Sí, sí, sí Es que por un momento Me ha asustado Es tan largo este video Que el audio ya Como no cabe Y está ahí Pero es una hora Y ya no avanza Entonces me ha asustado Digo que no estoy grabando el audio Pero sí Si pasa nada Se vuelve a grabar Otra hora Luego me va a racionar Y ya está No hay problema ¿No? Total Bueno, esa es la edad Por eso nos interesaba Tanto el precio De los tomates La verdad es que Es muy interesante Sí, sí, pero Es muy curioso A nuestra edad, sí Cuando ya te duelen las rodillas No te interesan esas cosas Ya te estás pasando Ya te estás pasando Pero si yo me incluyo aquí Si yo también No me duelen las rodillas O sí Porque soy más joven Pero Pero ya me interesa El precio de los tomates No te entresatan las rodillas No te interesa Y claro No te interesa Sí, tú No te interesa No te interesa